La poesía de la tierra nos habla de vida. Bueno, estamos nuevamente en esta ventana con un invitado también muy interesante, como todos los invitados que hemos venido teniendo. Él es Miguel Ángel Luque. ¿Cómo está Miguel Ángel? Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿qué tal? Muy bien, bien, bien acá por Unquillo, haciendo algunos quehaceres domésticos, como regar las plantas. ¡Ah, magnífico! Eso está muy bueno, sobre todo estar ahí con las plantas, qué linda. Es una linda terapia. Sí, aparte en un entorno tan lindo acá, Unquillo es muy bonito, las sierras chicas de Córdoba. Bueno, lamentablemente por los incendios, por ahí vamos perdiendo mucho del entorno natural, pero bueno, también estamos militando y andando en esas movidas para cuidar el monte, para cuidar la vida y todo eso. Exactamente, en eso estamos todos, ¿no? Sí, justamente. Es muy necesario. Esta mañana yo siempre temprano salgo al fondo, al patio del fondo de nuestra casa, a juntar las hojas y qué sé yo, y le decía a mi señora que era un concierto de pájaros, porque realmente es hermoso el canto de ellos, y es como que parece que se juntan ahí porque, bueno, les gusta brindar sus trinos, ¿no? Y qué mejor que preservar lo más que se pueda el entorno, para que sea justamente eso, un lugar grato para los seres vivos que lo habitamos, porque no solamente está el hombre, la mujer, las personas, sino también todo un entorno de vida que muchas veces no reconocemos ni cuidamos. Le voy contando también que justamente el hacer música para mí tiene mucho que ver con el contacto con la naturaleza, con la gente, porque para mí es, si bien es un hacer individual, el hacer música se construye y se aumenta y se proyecta de manera comunitaria, y no me consigo haciendo música solo, o solo para mí en este caso. Es que en realidad la música sale de uno, pero es para que llegue a los demás. Justamente. Es un ida y vuelta. Sí, justamente, y el toco con poco tiene una, ya le voy contando el pasajito de historia, surge hace unos 20 años, más o menos, en una escuela especial. Yo soy profe en educación especial, formado para trabajar con personas con discapacidad mental. Y soy de Chaco, estudié allá y vine a hacer un postítulo de acuerdo y me quedé. Y uno de los primeros lugares donde empecé a trabajar fue en Villa Allende, en una escuela especial dentro de un hogar. Y ahí se empezó a armar una murga y me invitaron a participar. Yo en ese momento daba carpintería y huerta, y solamente escuchaba música y nada más. Claro. Bueno, me interesó ese convite, y empecé primero a construir instrumentos, así a copiarlos primero, porque no tenía mucha idea, sino que miraba cómo eran sobre todo instrumentos de percusión, bombos, tambores de murga. Y ahí empecé a construir, y me fui entusiasmando con la música, y aprendí música con los chicos y las chicas de la escuela, y algunos profes también que se iban sumando. Y después de dos años más o menos, también me agarró el bichito de especializar un poco en eso, en los instrumentos, y estudié lutería e instrumentos americanos, que se trata de lo que es guitarra, construcción y arreglos de guitarra, charangos, cuatro colombianos, venezolanos, bombos, cajones peruanos, todo ese tipo de instrumentos. Y ahí con esa formación sí fui mejorando también, y fuimos, porque también fue una construcción en conjunto en la escuela, la construcción de los instrumentos. Y ahí surgió el toco con poco, de lo que se trata es de hacer música, primero con lo que uno tiene puesto, que es el cuerpo y la propia voz. Así es. Y después ir haciendo música con objetos que se pueden transformar en instrumentos, en este caso lo utilizamos muchas cosas de la basura. Exactamente. Con lona, lata, botellos, pero siempre buscando también el hacer musical, pero también teniendo en cuenta lo estético, y sobre todo, y con una fuerte carga social. Exactamente. La experiencia de hacer música con otros, otras, también fue, se sigue construyendo así. Ajá. ¿Esta escuela es la escuela del padre Luchessi? Sí, 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 la escuela Taller Betel, sí. Ajá. Ahí estuve 12 años como docente. Y ahora sigo por otras instituciones de Córdoba, justo en un rato ya voy a Córdoba de nuevo, a una escuela especial que ahí doy salpiteria. Ajá. ¿Qué escuela es? Montessori. Ah, la escuela Montessori. En el parque San Francisco, cerca de la Ruta 20. Ajá. Esas son. Así que bueno, y después con el toco con poco, me fue llevando también por otros lados, de afuera, de las instituciones educativas, un poco más, porque me sumé a un grupo de música para infancia, en ese momento me invitan también a formar parte haciendo producción y la parte más de técnica, haciendo sonido, un poquito de sonido, un poco de luces. Un grupo que se formó justamente en el 2000 en Córdoba, los pinguitos. Ajá. Les recomiendo que busquen, hay material en las redes. Sí, sí. Los pinguitas, que lo que hacíamos, yo no sé más en ese grupo, que el grupo sigue haciendo folclore latinoamericano pensado para infancia. Ajá. Lo instrumental y sonoro. Claro. Y con esa posibilidad de viajar, también nos fuimos relacionando y involucrando también en lugares donde había actividades con gente de salud mental, por ejemplo, en algún momento acá en Córdoba en el Neuro Rock, o en otras provincias, también visitando Neuros, trabajé en un espacio de arte y psiquiatría acá en Córdoba, bueno, estuve en el Instituto de Menores, me llevó por un montón de lados la música y la lutería. Así es. La música lleva justamente a eso, ¿no? Lleva y abre puertas. Impresionante, impresionante. Claro. Y eso es lo que hace que la música sea un lenguaje universal. Ajá. ¿No es cierto? Porque realmente le comunica a todo el mundo y no hace falta el conocimiento, digamos, teórico de la música, simplemente es escucharla. Sí. Uno de los postulados, así, una de las ideas que venimos hace tiempo trabajando y sosteniendo es de que todo ser humano es musical. ¿Así es? Como que hay un registro en las personas de una musicalidad que se va generando y se está dando justamente en la panza de la moda primero, con ese latido del corazón que después, al pasarlo al hacer música, es lo que nos va dando un tiempo. Pero después hay un montón de otros registros sonoros también, de voces, de sonidos, desde la panza ya. Y ni hablar después que uno nace y sale al mundo, se va conectando con otras melodías, a veces no tan agradables, pero que también forman parte de los registros sonoros emotivos. Entonces lo que buscamos con el toco es conectarnos con ese principio sonoro que es el pulso y a partir de ahí dejarlo hacer música de una manera muy simple. Y después ir como complejizándolo. Pero primero partimos desde ahí, desde ese pulso, ese tú que nos da un tiempo para cantar, para conectarnos con nosotros mismos y con lo que estamos cerca. Esa es la forma así como básica en la que trabajamos. Y sí, después decimos, hay gente que ya hace más música técnicamente, quizá lo menos o menos, digamos en cuanto a la técnica, pero que musicales somos todos, o sea, todos tenemos posibilidad de hacer música de alguna manera. Es que el ser humano tiene su propio cuerpo y desde ahí parte, ¿no? Sí, sí, sí. La naturaleza es música. Sí, 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 totalmente. Sí, justamente. Además que por ahí también hay cuestiones de vida, de momentos, de recorridos, que a veces así como pueden favorecer también esas posibilidades expresivas de hacer música o de sacar esa música o de conectarse. Entonces, bueno, la propuesta es esa, de juntarnos a veces con la excusa de hacer un instrumento, pero la idea es hacer música y sacar esa música y conectarnos con nosotros mismos otra vez. Eso es lo fundamental, o sea, que cada uno pueda descubrir la musicalidad que tiene en sí mismo. Que eso lo hablábamos la vez pasada en una entrevista que tuvimos a la gente de la Sinfónica de Rosario, porque ellos hacen los conciertos didácticos y, bueno, estuvimos charlando con las organizadoras y, bueno, también decían ellas que el objetivo era involucrarlo musicalmente, pero lo que no significa que sean después músicos, porque por ahí está ese concepto, ¿no es cierto?, de Ronyo, de que no, yo no puedo hacer porque yo no voy a ser músico. No, si no se trata de eso, simplemente se trata de hacerla, por placer. Totalmente, hay otro aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta, el del disfrute de la música, el del arte, el del expresivo, como eso creo que nos conecta con partes sensibles nuestras, que está bueno que no las olvidemos ni las dejemos de lado. A veces llevado por la vorágine de la vida misma, que a veces nos toca, otras veces nos pasa por arriba, otras veces las podemos elegir. Pero no perder esa posibilidad de conectarnos con expresiones artísticas, que sea la música, la lectura, el teatro, y no todo es siempre plata, sino también hay cosas que se pueden ir construyendo e ir disfrutando desde el lugar donde estás. Es más, simplemente con observar y escuchar la naturaleza ya estás disfrutando de la mejor obra artística. Sí, sí, además conectarse con la parte sensible de uno mismo y con la parte sensible de los demás, de los otros, ¿no? Sí, sí. O sea que, bueno, eso es fundamental. Y en este toco con poco, para que la gente vaya viendo cómo sin nada, o sea, hablamos de sin nada en el sentido de que ustedes usan residuos, ¿cómo se puede llegar a hacer? Bueno, hay algunas cosas publicadas del toco con poco, que si quieren hacer una búsqueda en una red de ahí en YouTube, como toco con poco o en Facebook, y si no, google el toco con poco, pero más allá de eso, hay un montón de otras experiencias y propuestas que si ponen instrumentos con basura, o con material reciclado, van a instalar y hay cosas simples, como para hacer, para el que recién se inicia o hacer con los más textos, hasta instrumentos un poco más complejos, como por ejemplo los instrumentos que usan la orquesta de instrumentos con basura de Paraguay. Sí, sí, sí. Les recomiendo si pueden buscar. Sí, sí, sí. Instrumentos, orquesta de instrumentos con basura, La conocemos, sí. O orquesta de Cateura, Cateura del lugar. Sí, sí, sí. Tuvo oportunidad de visitarlos y vinieron a Córdoba dos veces, y ellos hacen instrumentos con mayor parte del material sacado directamente de la basura. Hacen violín, chelos, guitarras, y muy exquisito lo que hacen, hacen música folclórica de Paraguay y música clásica. Exacto. Pero son instrumentos más elaborados, ya con más trabajo de lutería y de construcción más fino. Exactamente. Pero justamente ahí está también lo otro, esto de empezar con algo simple, pero ir como progresivamente avanzando y construyendo cosas más elaboradas. Y no todos van a lo mejor a trabajar la parte musical. Algunos van a trabajar quizás más la parte de construcción. Exactamente. Es un evento también muy interesante. Sí, sí, así es. Cuéntenos un poco de su actividad. Sabemos de su actividad, por ejemplo, en el Complejo Esperanza. ¿Qué actividad ha realizado y por qué? A veces yo creo que se juntan dos vertientes. Una interior, que es la de una búsqueda personal y elección también, de transitar por espacios de mucha vulnerabilidad, inclusive hasta de carencia. Que bueno, por eso también trabajé mucho acá en Córdoba y en otros lugares, en barrios urbanos marginales. Sí, siempre me interesó que el arte sea accesible y llegue. Yo considero que el arte es un derecho del ser humano. Entonces eso me fue llevando también con los pinguitas a, además de poder habernos presentado en lugares muy lindos de Argentina y en varios lugares de Latinoamérica, siempre buscar también otros lugares más apartados, donde el arte por ahí no llega mucho o no está presente, como los neuro, las zonas o los barrios urbanos marginales, el contexto en el tierno. Por otro lado, porque van justamente a raíz de los grados que van abriendo esos espacios, que no son muy fáciles, pero sí que son muy gratificantes. En transitar cuando uno lo hace con generosidad y con extensión también de empresas. Bueno, estuve hasta la pandemia, estuve justamente trabajando en el Complejo Esperanza, en un espacio de arte y psiquiatría con dos psiquiatras jóvenes, muy personajes de ellos y de músicos, y en algunos barrios de Córdoba, convocado por la ONG Padres Músicas. Esos trabajos se cortaron por pandemia y entonces ahí me reciclé un poco y volví a escuela, también yo soy docente, como les decía, en educación especial y ahora estoy de nuevo en escuela, colaborando y jugándome a algunos espacios acá en el pueblo, sobre todo con los barrios. Claro. Eso realmente es una tarea muy satisfactoria para uno y también muy beneficiosa para todos, ¿no? Bueno, ya vamos llegando a los tiempos que tenemos, pero no queremos dejar, queremos saber de su actividad. Sabemos que está escrito libro, que está haciéndolo. Bueno, ¿por qué y con qué motivo y qué temática? Sí, me río lo de los libros, pues. Sí, me río tres minutos. Dos, sobre construcción de instrumentos, particularmente. Son libros de producción y de manufactura muy cancera, con dios a mano, con tapa de cartón de Cetrabril. ¿Cómo es? Todo con foco. Ajá. Y ahora estoy por presentar mañana otro libro pequeño, pero que son distintos, de la experiencia justamente de arte, en contexto de encierro con menores. Que fueron cuatro años, donde vivo una vez a la semana, y acá en el Complejo Esperanza. Y cuando se me corta ese trabajo pro pandemia, intenté mantenerme en contacto con los pibes, a través de las propias educadoras, que son profesionales que trabajan ahí. Y una vez por semana le escribía como una especie de anécdota de alguna clase. Y bueno, en un momento me encontré con un padre de este escrito, y le di forma de libro. Pero esto, más allá de querer compartir la experiencia, también es, por un lado, una intención de seguir conectado con estos pibes, y de volverle algo de lo que ellos me dieron. Y por otro lado, también, seguir trabajando e instalar la conversación que pasa con los menores en conflicto con la ley penal. Y justamente ahora, a lo mejor, no se le está dando tanta atención, porque hay un montón de otros temas que nos amabullan en la realidad social. Pero se está tratando para hacer la baja de la edad de mutabilidad. Sí, sí. Se quiere bajar la edad. Para mí, personalmente, es lo mismo preocupante dentro de todo. Sino que hay un montón de otras cosas, como la educación, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la recreación. Fíjense, ahí ya hay cuatro frentes que están y que hablan, que están últimamente, que están atendiendo, y que son tan necesarios para que los pibes no terminen cayendo en la delincuencia. No es solamente poner el foco en el pibes y echarle la culpa de que es un delincuente, un menor delincuente, o una familia negligente o auténtica. Sino también que es toda una comunidad y un Estado, que muchas veces no está donde tiene que estar y como tiene que estar. Y en eso, hagámonos cargo también de que somos comunidad. Sí, porque lo que pasa es que no se ataca el fondo, sino simplemente se le da una valla aspirina como para, bueno, calmar la cosa. Sí, 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 sí. Y esto, y lo vi, no hablo porque me contaron nomás, y lo veo también en las escuelas, en los trabajos. No se trata solamente de encerrarlo, apartarlo, o entre comillas intentar educarlo, porque tampoco el contexto es tan favorable. El instituto de menores termina siendo un reproductor de más delincuencia, de más maltrato, de más marginación. Y además, otra triste realidad, es solamente para pobres. No, usted o no, hay un tipo de injusticia o delincuente que se aplica más a la gente de escasos recursos, distinta a la de una clase media más alta o con más acceso económico. Sí, Miguel Ángel, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy docente y he estado en institutos de menores y acuerdo totalmente, hace muchos años, ¿no? Pero las realidades se van repitiendo. Es así. Bueno, Miguel Ángel... Y en esto, un poquito para cerrar nomás, justamente lo del libro. Lo que intento es este último que se llama Toco con Pocos entre muros. No, ni siquiera, no es ni angelizar ni romantizar estos espacios, sino de compartir. Lo mismo que pasó a mí, sigue pasándome, es como el arte, justamente, en este caso, la música, la construcción de los instrumentos, cuando tenés la posibilidad de disfrutarlo, de vivenciarlo, se atraviesa por el cuerpo y se activa una sensibilidad muy linda y muy particular que funciona también con esto de cómo te relacionás con el mundo. Ya no es lo mismo la gente que hace arte y ahí tiene el trabajo de esa sensibilidad hacia flor de piel, ya no es lo mismo la forma en que se vincula con el estrógeno. Exactamente, no es la misma manera de sentir el mundo y de vivirlo, ¿no? Así es. Bueno, la verdad, ha sido un placer todo esto. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Bueno, por lo que hemos estado conversando, lo hace porque lo siente y lo cree. Que es la manera de actuar, ¿no? Sí. Así que, bueno, agradecidas, agradecidos por todo esto y, bueno, que pueda seguir continuando derramando música y derramando buen vivir, sobre todo en los jóvenes. Bueno, eso también llega después a los adultos. Sí, sí, sí. Pero necesitamos mucho en los niños y en los jóvenes, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y sobre todo el... También los regalemos y nos permitamos volver a conectarnos con esta musicalidad que seguramente es mucho y muchas. Hay un registro afectivo lindo de algo que nos cantaron. Me encuentro mucho con eso, con personas a las que hicieron música o les cantaron en la primaria, en el jardín. Y tienen recuerdos muy lindos de estos momentos. Bueno, también volver a recuperarlos y tenerlos presentes. O les cantaron sus mamás, sus papás o sus abuelos o alguien cuando eran muy pequeños. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias. En otro momento podremos volver a conversar, a contactarnos cuando guste, cuando quiera contarnos algo más de sus experiencias, de sus andanzas, en sus vivencias. Muchísimas gracias. Y bueno, un abrazo muy grande. Bueno. También por abrir el espacio. Y bueno, que esto llegue a mucha gente, no solamente por lo que pueda llegar a decirlo, sino que hay un montón de gente que se asegura, asegura y lo asegura, mejor dicho, haciendo cosas lindas por los demás y por este mundo. Y es necesario que se conecten, porque de esa manera también se va haciendo una red, ¿no es cierto? Para que no todo sea malo en este mundo. Sí, sí, sí. La salida es colectiva. Exacto. O no, o no. Exacto. Es así. El ser humano es colectivo. Así que, bueno. Bueno. Un abrazo muy grande, porque podríamos seguir conversando horas y horas. Seguro. Pero el tiempo de la radio... Espero alguna vez visitarlo también. Yo soy bastante indinerante. Ah. Va a ser un gusto. Sería un placer. En distintos lugares. Sería un placer. Un gusto recibirlo en nuestra casa y también, ¿por qué no?, en el programa, en la emisora. Así que... Bueno, en la anterior cuestión de ver en algún momento y hacer ir a dar unas calleras y presentar el libro. Hay varias cosas que podemos compartir. Perfecto. Así que... Bueno. Un contacto para armar algo. Perfecto. Así va a ser, entonces. No cortes, nos mantenemos en línea. Y te saludamos. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Buenas tardes para ustedes y todos los que están escuchando. Gracias. Bueno. Y vamos a escuchar, entonces, Toco con Poco, de Gustavo Romero. Vamos.